¡Hombre, Keko! ¿Qué pasa? Churritos para desayunar con el Marqués. Pero ¿cómo que churritos? Yo no tengo hambre de churritos, yo tengo hambre de dinero. Tengo hambre de cartas. ¿Se sabe el sitio y la hora? Mira, Jairo, que he estado pensando, tronco. Y siento haberte metido en todo esto. Me equivoqué. ¿Cómo que te equivocaste? ¿Qué me quieres decir? Pues que pensé que podías convertirte en un gran jugador. Me pareció que tenías madera, esos nervios de acero que hacen falta para apostar a lo grande. ¿Y qué pasa? ¿Que ahora no lo piensas? No sé, tío. Quizá no seas tan bueno como yo creía. Eh, 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 Keko, Keko. Ah, para el carro. A ver si te aclaras un poquito, tronco, porque ayer me dijiste que los fallos son normales y que de los fallos se aprende. Y yo los tengo como todo ser humano, pero ya he aprendido. Y esta noche no se van a repetir. Ya lo verás. Vamos a tomarnos un cafelito y lo hablamos. Creo que lo mejor es que pares ahora, que estás a tiempo. Ya he hablado con el organizador y no te esperan para esta noche. ¿Qué has hecho o qué? Sacarte del circuito antes de que te arrepientas de verdad. No me lo perdonaría, Jairo. Keko. Keko, esa partida es la única posibilidad que tengo de recuperarme, tronco. Y de recuperar todo lo que perdió. Y yo te dije ayer que querías jugar. Si no recuerdo mal, lo dije, ¿no? ¿O no lo dije? Sí, sí lo dijiste, tronco. Pero he estado pensando mejor. Y puede volver a perder. ¿Pero tú pa' qué piensas en nada? ¿Tú desde cuándo decides por mí? Vamos a ver, Keko. ¿Por qué me has anulado la partida, tío? Por tu bien. Por mi bien. Yo no necesito que pienses en mi bien. Yo lo que necesito es volver a jugar con un poquito de tracha. En eso quedamos ayer, ¿no? ¿Para qué me jodes ahora, tronco? ¿Y tú estás dispuesto a arriesgarlo todo? ¿Y es tu dinero? ¿Es tu responsabilidad? ¿Es tu vida? Creo que lo mejor, Jairo, es que busques el dinero en otro sitio. Tío, pagues lo que debes y te olvides del póker, por ejemplo. Es que no me quiero olvidar del póker. Es que el póker me gusta mucho. Es que me gusta mucho apostar. Me gusta tener la sensación de poder con las cartas en la mano. Me gusta que me la da el corazón así, con el riesgo. Y sentir que no tengo ningún problema en la cabeza. Me gusta demasiado y no lo voy a dejar. ¿Te enteras o no te enteras? Conozco esa sensación, pero no quiero que vuelvas a perder. Así que, no sé, quizá puedes pedirle el dinero a tu hermano, a tu jefe, si no te tienes que volver a sentar en la mesa esta noche. Kiko, Kiko, hermano, no va a pasar nada de eso, tío. Lo que va a pasar es que me voy a sentar esa noche ahí y voy a ganar. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro, tío? Llámame al organizador de la partida y consígueme la silla otra vez. Como quieras, tronco. Venga, te acepto ese café. Bien, bien. ¿Me ha llamado, don Fernando? Sí, pasa, Jairo, pasa. ¿Ha salido ya el camión para Marsella? El de Marsella sí, acaba de salir. ¿Y se puede saber por qué ha salido a estas horas? ¿Por qué ha salido con retraso? Bueno, nos hemos retrasado un poquito con la carga. Cosas de seguridad. Ya, cosas de seguridad. ¿Algo de lo que me tenga que preocupar? No, no, para nada. Rutina, ya sabes. Rutina. Verás, hijo, no es eso lo que me han dicho. Me han dicho que si ese camión ha salido con retraso es porque tú has llegado tarde. No me pasa una, ¿eh? No puedo pasarte ni una. Estoy arriesgando mucho confiando en ti. ¿Tienes razón? He llegado tarde. Me he retrasado unos minutos porque el teléfono se me ha quedado sin batería. Vamos, hombre, ya eres mayorcito como para soltarme ahora encima también excusas de patio de colegio, Jairo. Te tengo que recordar que tienes que ser responsable y cumplir con tu trabajo. ¿Te queda claro que tienes que hacerlo? Sí, me queda muy claro, don Fernando. Estamos de acuerdo en todo, incluido lo de que ya soy mayorcito. ¿Se puede saber a qué viene ese tono conmigo? Viene a que si me vas a tratar como un niñato, por lo menos prefiero que lo haga así a la cara, no por la espalda. ¿De qué me estás hablando? De que usted fue a ver a mi hermano Robert para advertirle de que estoy jugando al póker, don Fernando. Y luego yo lo tuve que aguantar previniéndome de que jugar era peligroso, de que no sé qué. Pero no pasa nada. Ya le dije que es mi dinero y mi tiempo y hago lo que me da la gana con ellos. Que más o menos es lo que le dijo usted también, ¿no? Me parece bien. Con tu dinero puedes hacer lo que te dé la gana y con tu tiempo libre también. Pero como te dije, si lo que hagas en tu tiempo libre me afecta a mí o a mis negocios, me preocupo. Y si llegas tarde, me afecta bastante. Será mejor que te vayas ahora, Jairo. Luego seguimos hablando. ¿Sabía que tarde o temprano volverías a aparecer por aquí? Obvio. Un negocio como el nuestro no puede quedarse en el aire. Estamos hablando de muchos millones de euros. Sí, claro. Siéntate. Gracias. Sí. Estamos hablando de muchos millones de euros, pero ya te he dicho que no tengo ninguna intención de cerrar ningún negocio ni alianza con vosotros. Si no se trata de las cantidades, se trata de la calidad y la forma de trabajar. Le aseguro que sabremos recompensar su generosidad. ¿O es que acaso nos ve como enemigos? No, por Dios, para nada. Pues me alegro. Porque con nuestros enemigos no somos tan generosos y tampoco perdemos el tiempo hablando. Sí, ya he visto lo que habéis hecho con ese policía, con ese tal Salvador Jerez. Yo no le confirmé que esa vuelta fuese nuestra. ¿Sabes? En España tenemos un dicho. El que calla autórgada. Sí, lo sé. En Colombia también lo decimos. No se le olvide que seguimos siendo primos hermanos. Es más, usted haría bien en facilitarnos el regreso a la madre patria. Porque una cosa sí le digo, señor Quintero. Con su ayuda sin ella, los Somoza vamos a meter nuestra mercancía en Europa. Piénselo. Tómese unos días. Yo puedo esperar. Andaré por acá disfrutando de la famosa noche madrileña. Bueno, pues, queda pendiente lo nuestro. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Lo siento mucho. Me he puesto de una manera que no son formas y lo siento porque tenía toda la razón. Ha sido mi culpa llegar tarde. Jairo, ¿qué te he dicho sobre las excusas? No me gustan. Si no son excusas, si es que de verdad que lo siento de corazón. Lo siento. Lo que pasa es que cuando mi hermano me sigue tratando como a un chavalito del polígono... Ya está bien de escuchar tonterías, hombre. Tengo demasiados problemas encima, muy serios y muy graves, como para encima tener que estar pendiente o preocupándome de si mi mano derecha cumple o no cumple con su trabajo. Bueno, pues eso es lo único que le quiero decir, don Fernando, que por mí no tiene que volver a preocuparse de nada. Vamos a ver, Jairo. Llevas demasiado tiempo aquí como para saber cómo funciona todo esto, cómo funciona este negocio. Sabes perfectamente que la seguridad de las rutas depende de nuestra red de contactos. Sabes perfectamente que me gasto muchísimo dinero para que esas rutas estén libres, limpias y despejadas. Si cualquier camión, el que sea, sale con el más mínimo retraso, aunque sea media hora, lo más probable es que se encuentre con algún control o con alguna otra sorpresa desagradable. ¿Y sabes por qué? Porque esa media hora es precisamente la que puede marcar la diferencia. Lo sé, don Fernando, y lo siento. No voy a volver a retrasarme en mi vida, de verdad. Eso espero. Una cosa más. A ver, ¿qué pasa? Ya que estoy aquí. Mire, quería preguntarle por el tío ese que ha venido esta mañana mientras estábamos reunidos, porque creo que me suena. ¿De qué? Pues me parece que me lo crucé en la discoteca que usted me mandó vigilar, en el Valentina. Mucho me temo que te lo vas a seguir encontrando por aquí, o por esa discoteca, o por Madrid. ¿Es un envidado de Somoza? Es el hijo de Somoza. Se ha instalado en Madrid y quiere distribuir desde aquí su mercancía para toda Europa. Y quiere utilizar nuestros camiones para transportarla. Eso suena a mucha pasta, ¿no? Mucha. Mucha. Mucha pasta. Pero a mí no me hace ninguna gracia. Porque te aseguro que no sabríamos qué hacer para blanquearla. Ese dinero es demasiado peligroso, Jairo. Así que les he dicho que no. ¿Les ha dicho que no? Les he dicho que no me quiero mezclar con esa gente. Además, estoy seguro de que ellos tampoco van a aceptar uno por respuestas tan acostumbrados a salirse con la suya. Por las buenas o por las malas. ¿Ya has visto? Lo que han llegado a hacer con ese policía, con ese tal Salvador Jerez y su soplón. ¿Fueron ellos? Y usted les ha dicho que no. Don Fernando, ¿no se le ha pasado por la cabeza la posibilidad de decirles que sí? Esos son de los que ponen el pie en la puerta y cuando están dentro se lo llevan todo. No van a parar hasta machacarme, hasta hundirme y quedarse con todo el negocio. Me van a destrozar. Porque a ellos, más que el dinero, lo que les interesa es el poder. ¿Y qué alternativa nos queda? Ninguna, Jairo. No nos queda ninguna otra alternativa, así que lo mejor que puedes hacer es irte preparando. Porque la guerra que se nos viene encima va a ser de las gordas. Pero, don Fernando, vamos a ver, hay una cosa que yo no entiendo. Si el propósito de esta gente es el que usted dice, ¿por qué nos ofrecen una alianza? ¿Para qué? ¿Qué necesidad tienen? Son muy poderosos, podrían empezar atacando directamente. Lo harán. Tranquilo que lo harán. Por ahora lo que están haciendo es estudiando y viendo cómo funcionan las cosas aquí. También quieren saber cómo ha podido montar una red de distribución manteniendo alejada a la policía. En cuanto que lo tengan todo controlado o sepan lo que quieren saber, lanzarán su primer ataque. Pero tranquilo, porque nosotros jugamos con ventaja. Jugamos en casa. Ahora será mejor que te vayas. Déjame solo. Bueno, una última cosa, Jairo. Sobre lo que estábamos hablando al principio, cuando has entrado, quiero decirte que... El respeto es algo que cuesta mucho tiempo, esfuerzo y trabajo ganárselo. Pero se puede perder muy fácilmente, ¿sabes? Nunca me oyes, nunca vuelvas a hablarme ni a tratarme así si me preocupo por ti. ¡Gracias! ¡Gracias!